La verdad es que es un encuentro importantísimo y muy fructífero, viendo cómo la comunidad de Canarias está avanzando en esta regulación de viviendas de uso turístico y cambiando impresiones, con lo cual yo creo que es un reino importante. La consejera de Turismo, Jessica, como están implantando medidas pioneras y están esforzándose y están haciendo un trabajo arduo para que Canarias sea un referente. La ciudad de Sevilla va a ser la primera ciudad de Andalucía que regule las viviendas de uso turístico en la comunidad de Andalucía, después del decreto de la Junta de Andalucía que entró en vigor, el día 5 de marzo. Llevamos un año trabajando duro, donde abrimos un trámite de audiencia, donde recibimos más de 650 participaciones y aportaciones de vecinos y del sector profesional y hemos conseguido hacer un estudio de viviendas de uso turístico que nos permite la limitación de viviendas turísticas que se aprobaron en el pleno del pasado día 17 de octubre. Con lo cual estamos empezando a limitar desde Sevilla zonas saturadas, como son el Casco, como son Triana y ya ahí no entrará ni una vivienda de uso turístico más. Todo esto irá de forma complementaria con la Junta de Andalucía, donde haremos nuevos informes, se revisarán cada tres meses estos estudios, se hará una mesa de seguimiento y otras medidas como declaraciones responsables que se revisarán. En definitiva, más control y firmeza en la regulación del turismo en la ciudad de Sevilla. Gracias.